Vamos a ver, vamos a ver, diga Fabián, que fue lo que le pasó a Mariela Esa perra ¡Listo perro! ¡Órale güey! ¡Oye que fue Rubito! ¡Oye que fue Rubito! ¡Oye que fue Rubito! ¡Ajá! Palcibao, palcibao Como yo soy abogado, a mi oficina llegó Mariela Ahí Que su marido le había pegado y quería que presto se lo metiera ¿Cómo? Como yo soy abogado, a mi oficina llegó Mariela ¿Y qué pasó? Que su marido le había pegado y quería que presto se lo metiera ¿Y el qué? Y yo le dije a Mariela que eso le cuesta dos mil quinientos ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si usted lo quiere ver preso esta misma noche lo tiene adentro ¡Eso es swing! ¡Vamos al swing! ¡Wow! Palcibao Mix ¡Dale! 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 ¡Ay! ¡Dale! 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 Apenas lo vio metido, corrió a decirme que lo sacara Me dijo metalo preso y me lo manda pa' Cuartobana Y apenas lo vio metido, corrió a decirme que lo sacara Pero que preso, hasta yo mismo se lo dejo adentro El gusto Oye Wilmer Vamos a hacerle la cosita Yulia la nunca,ningenita loca Yulia la loca, serio y répol Non pinchando, sonyó la loca Yulia la loca, Benji. Talioso. Yulia la loca, María la loca Yulia la loca, María la loca Subrisa un feliz beso a carlos El Mejor Dolby Chess DJ Rieto Pal Cibao Mix Súbelo, súbelo Y mi madre el pifo Ey diablo, vea Cintura ahí, cintura La parte del infierno En tu cabaret La parte del infierno En tu cabaret Si tienes concepto No te meto usted Si tienes concepto No te meto usted El acordeo Oye Yanni De lo que merece Libro de Dios mío Cuanto tres De lo que merece Libro de Dios mío Las mujeres son Lo ley, lo ley, lo ley, lo la Diz o no es precioso Las mujeres son Lo ley, lo ley, lo ley, lo la Diz o no es precioso Por eso venga típico en la casa Échalo en medio Está bueno Díselo en medio Díselo en medio Que se lo goce Narciso Ayer en Estados Unidos Vente conmigo Y yo con dinero Y yo con dinero Se lo diga usted Un 10, 15 Y yo con dinero Se lo diga usted Que nadie me saca Lo ley, lo ley, lo ley, lo la Te lo cabaré Que nadie me saca Lo ley, lo ley, lo ley, lo la Te lo cabaré Vamos al típico dale Es el mejor del valle Es el mejor del valle Parcibao mix Parcibao mix Vamos a hacerlo dice No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue Todo un sueño Ahí sí, ahí Una sola mirada te va a estar Sube eso DJ, sube eso, sube eso Dale valor Para matarme y mandarme al infierno Y él, abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Si que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el corazón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme Solo DJ Nieto DJ Nieto DJ Nieto Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces Cuando te van a estar Y van a tener herida Te ha bastado una noche con otro Y van a echarme la arena en los ojos Y él abrirá la puerta hoy para ver salir el sol Si quiero apagar el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el corazón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo Déjame poner la esencia, espérate Déjame poner la esencia La esencia femenina en el típico Dale, palcibao mix, zumba Vamos a ver se le da que las mujeres nos van a gozar Vamos a ver se le da, vamos a ver Yo me le quitan a la carretera Yo me le quitan a la carretera Esperando aquí, ay mira a ver si me lleva Esperando aquí, ay mira a ver si me lleva Ay, oh, me quita a ver si me lleva Ay, oh, me quita a ver si me lleva Ay, oh, me quita a ver si me lleva DJ Nieto Vamos a comprar una ancha, yo voy a comprar un colín Mamá está purina, ay que la de guayubín Mamá está purina, ay que la de guayubín Ay, mamá, la de guayubín Ay, mamá, la de guayubín Ay, mamá, la de guayubín No me está la moda, me incomoda Y si incomoda, me incomoda Ay, afefa, dale, fefi Ay Fabián García, ay, ya llegó la hora Fabián García, ay, ya llegó la hora Te toqué pa' piche, ay, yo la pa' quiera llorar Te toqué pa' piche, mamá, yo la pa' quiera llorar Ay, oh, oh, oh Te toqué pa' quiera llorar Oh, 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 oh Te toqué pa' quiera llorar Ay, 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 ay Y pa' USA Boston Pensilvania New Jersey Atlanta Hasta Ariadna que la veo Wow Hay gente de USA Valcibao Mix Valcibao Mix Mejor del Valle Valcibao Mix Mejor del Valle No te toqué pa' quiera, tú te penea O te toqué pa' quiera Se menea la mujer de Santiago Cabajo Ay, mi madre Muy peligrosa esa, fefita, viste La de Cabarrete La mujer de Esperanza La Marte Mau La República Dominicana Completa Se menea la de Santiago Rodríguez Ay, mi madre Y yo soy ella No, maní O te menea Dale O te menea O te menea O te menea O te menea Tú te menea O te menea Tú te menea O te menea Bueno, si tú no vas a venir a llamar de mal Los que te hagan a los malos Aperte El mejor del Valle DJ Nieto Sigo ahí, sigo ahí Parcipao Mix Oye Vamos a hablar inglés Tú y yo Sigo con la fefa La vieja fefa Dale Ahí Quería que te encuentre Quería que te encuentre Bailando otra vez Quería que te encuentre Bailando otra vez Hay que delante de la gente Vamos a hablar inglés Hay que delante de la gente Vamos a hablar inglés 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 Esto sí se goza Y mi madre Pues yo te agarre Vamos yo te agarre Dándole café Vamos yo te agarre Dándole café Ay que ya la vecinita Vamos a hablar inglés Ay que ya la vecinita Vamos a hablar inglés 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 Hasta chino vamos a hablar Cuando te encuentres yo maldito Ay Dale 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 Si tú hablas con ella Si tú hablas con ella Trácala de usted Si tú hablas con ella Trácala de usted Ay que se le pela y viente Vamos a hablar inglés Ay que se le pela y viente Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Para que vive el típico Parcibao Mix Parcibao Mix El mejor del Valle DJ Nieto Súbelo 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 Ahí Banda real Ahí ¿Qué? David Torres ¡Milice! ¡Milice! ¡Cuá, cuá, 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 cuá ¡Eito! ¡Ló, conña! ¡Diablo! ¿Le gusta 동 Miguelo? ¡Tébí! ¡Ló, conña! No están acechando ahí en el vagadero No están acechando ahí en el vagadero Acecha no jale, ay a los turomenos Acecha no jale, ay a los turomenos A los turomenos, ay acecha no jale Ay acecha no jale Familita cree que es capitaleña Familita cree que es capitaleña A darle la pera, ay a la chivaeña A darle la pera, ay a la chivaeña A la chivaeña, ay va a darle la pera Y es... ¡A mi canario! ¡U a la chivaeña! ¡U a la chivaeña! ¡U a la chivaeña! Súbelo ¿Por qué? ¿Por qué? Hay hombres De el sur para el cibajo, de el sur para el cibajo San Cristóbal Dale, ahí Dale, nieto A ti que te quise mucho, a ti que te quise mucho y que todavía te amo Más de que te quise mucho, a ti que todavía te amo Más de que te quise mucho, a ti que todavía te amo Más de que todavía te amo Más de que todavía te amo Más de que te quise mucho, a ti que todavía te amo Porque te quise mucho, a ti que todavía te amo Más de 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 que todavía te amo ¡Más de que todavía te amo Nunca toque la pancilla, nunca toque la pancilla, ya que llega el extranjero, nunca toque la pancilla, ya que llega el extranjero Yo soy Pepita La Grande, querida de gusto entero, yo soy Pepita La Grande, querida de gusto entero, querida de gusto entero, yo que pa que te va a ganar de gente Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, quítatelo mi compas El mejor del Valle, DJ Nieto Vamos a hacerlo Allí Y gente guapanado Para todos los hombres celosos Allí Valcibao Mix DJ Nieto, sígueme en YouTube DJ Nieto Allí, 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 Allí Toma, Toma, Toma Allí Póngel ¿Quién Póngel El Bavillo Quítate H overwhelm La Bavillo Se está poniendo rándula, con el agua y el jabón Se está poniendo rándula, con el agua y el jabón Ay mira tú lo chulo que soy, con el agua y el jabón Ay mira tú lo chulo que soy, con el agua y el jabón Chichi, mamá, gucú, mamá, chichi Con el agua y el jabón Hubo mambo, se encuentra Con el agua y el jabón Ese hombre es jovenísimo con eso Con el agua y el jabón El yo, con el agua y el jabón Con el agua y el jabón Con el agua y el jabón A Tony Label Salsofón Con el agua y el jabón De esta vaina queda bien, con el agua y el jabón De esta vaina queda bien, con el agua y el jabón Que resolvemos esa cuestión Con el agua y el jabón Resolvemos esa cuestión Con el agua y el jabón Se está poniendo grandulón Con el agua y el jabón Se está poniendo grandulón Con el agua y el jabón Ay mira tú lo chulo que estoy Con el agua y el jabón Mira tú lo chulo que soy Con el agua y el jabón Chichi mamá, cucú papá, tí sí Con el agua y el jabón Cubo mamá Con el agua y el jabón Que comí el agua y el jabón Con el agua y el jabón El cubo lava el tarzofón Con el agua y el jabón Vamos a recoger la andorita Vamos a recoger la andorita Vamos a recoger la andorita ¡Romiendo! ¡Oye ahí, guita! ¡El cubo, mambo! ¡Se fue, se fue! ¡Oye ahí, guita! ¡El cubo, mambo! ¡Ute duro, te duro, te duro, te duro! ¡Estiendo, pero callado! ¡El cubo, mambo! Voy a empezar por toda mi gente del Cibao Que me pedían típico, me pedían típico No chocas con nadie Toma típico, toma típico el Cibao DJ Nieto Vamos al sabor, dale, dale Dime, que piensas tú de este loco Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es divino Si tú me miras, me abrazas y luego me besas Intentando darte una recompensa Se me ocurre volverme un poeta Y tú te ríes Pero tu risa no me parece burla Es imposible para un alma tan pura Y tu alegría se transforma en mi ayuda Dime, que piensas tú de este loco Que de ti siempre quiero un poco Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es divino Dime, que piensas tú de este loco Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es divino My love, my love, my love, my love Es Giovanni Polanco pero en high definición El mejor del Valle es DJ Nieto A la mujer que tengo no le guste el ají Alepa, alepa Pero a toda la comida le quiere echar maíz Alepa, alepa Ojalá que no te pase lo que me pasó a mí Alepa, alepa Un día no encontró maíz y quiso comerme a mí Alepa, alepa Que la mañana sube ahí, que se lo tengan ahí Que se lo tengan ahí, que se lo tengan ahí Ay, 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 ay… Que se lo tengan ahí, que se lo tengan ahí Que se la tengan ahí, 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 arriba con el maíz, que se la tengan ahí. Un día ella me dijo que estaba embarazada, yo dije mentira tuya, no te creo nada. No será una hartura que tú tienes de maíz, y cuando el niño nació me dijo que quiere que ir, que soy joven. Que la mañana sube ahí, que se la tengan 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 ahí. Ella suma el Pau del Mapato A Isael A Isael Collado A Isael Collado El Pau del Mapato El mapa del maíz A Riqui Collado A Riqui Collado Fiesta Para la gente de Navarrete Para que lo goce Gianni Que le gusta A DJ DJ Nieto Séntate a mi lado Séntate a mi lado Bendita mujer Séntate a mi lado Bendita mujer Que ahora es que tengo Gana de bebé Que ahora es que tengo Gana de bebé Gana de bebé Que ahora es que tengo Gana de bebé Que ahora es que tengo Mi noche se me quita ma' hoy Nunca yo fluí Si me ves bailando Si me ves bailando Con mi linda arena Si me ves bailando Con mi linda arena Yo pido una copa Y brindo por ella Yo pido una copa Y brindo por ella Y brindo por ella Yo pido una copa Y brindo por ella Yo pido una copa El norte ¿Te gusta Juan Luis Pérez? Buena gente y complaciente ¡No! ¡Oh! ¡No! Ayer jocalito, ayer jocalito yo me enamore, ayer jocalito yo me enamore Y como me gustaba, yo me la lleve, como me gustaba, yo me la lleve, yo me la lleve, como me gustaba, yo me la lleve, como me gustaba Y vuelve y me la llevo, Colón Cuidado el asco, llévatela Pero pa' Guanajuma Oye Clemente, escucha, escucha lo que te traigo ahora, a Super Percusión, El Monte Hola, sígueme en YouTube, El Mejor del Valle, sígueme en YouTube, DJ Nieto, ay hombre, participa un mix 40 minutos de típico, zumba El Lorte Así, o más intenso Oye, sí Oye, sí Lo que 1969 J.etri Lo que tal J.etri El beat La mujer bonita, todo me gusta que a mí, se apega la santiaguerra, de pocos de maquilita. Me gustan las higüeyanas, las delbanas locos ellas, y me doy el tío de gracia, con un aplauso plato en el barrio. La cinta de barniz, y me doy el tío de gracia, con un aplauso plato en el barrio. La cinta de barniz, y me doy el tío de gracia, con un aplauso plato en el barrio. La cinta de barniz, y me doy el tío de gracia, con un aplauso plato en el barrio. La cinta de barniz, y me doy el tío de gracia, con un aplauso plato en el barrio. La cinta de barniz, y me doy el tío de gracia, con un aplauso plato en el barrio. Música 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 Música